Al parecer, los dedos hinchados son un motivo de preocupación para los médicos de la realeza. Esta es la razón por la que los médicos se preocupan por la salud del rey Carlos. Antes de su muerte, el 8 de septiembre, la reina Isabel dejó a los fans preocupados por lo que pasaba con su salud. Tras cancelar un viaje a Irlanda del Norte, pasó una noche en el hospital a mediados de octubre, y luego canceló su aparición en la cumbre del clima COP26. La monarca que tenía 95 años recibió la orden de guardar reposo por al menos dos semanas, según People. Incluso se habló de la posibilidad de que la reina dejara el trono por su salud, lo que significaría que el entonces príncipe Carlos se convertiría en el rey de Gran Bretaña. Finalmente eso no sucedió. Tal vez porque Carlos tenía obstáculos que superar, antes de ser coronado rey, un escándalo de dinero por honores, el hecho de no ser tan popular en el Reino Unido y un posible susto de salud propio. En noviembre del 2021, una cuenta de Instagram dedicada a la realeza publicó imágenes del viaje de Carlos y Camila a Jordania, en el cual visitaron al rey Abdallah II y a la reina Rania. Aunque los comentarios fueron mayoritariamente positivos, una imagen en particular muestra lo que preocupó a los fans por años, las manos hinchadas del rey. Ahora que subió al trono, la conversación vuelve a empezar. ¿Cuál es la causa de los dedos inusualmente grandes de Carlos? En los últimos años, las manos hinchadas del rey Carlos aparecieron regularmente en los titulares. En un viaje a la India en el 2019, fue fotografiado con los dedos rojos e hinchados, así como con los pies hinchados, cuando visitó un templo descalzo. Más recientemente, sus manos suscitaron preocupación en el funeral del príncipe Felipe con un fan tuiteando, Nunca me fijé en las manos del príncipe Carlos hasta esta foto. Está bien. El monarca fue fotografiado en repetidas ocasiones con las manos hinchadas y en su visita a Australia en el 2012, él mismo bromeó sobre tener dedos de salchicha. Esta preocupación se volvió cada vez más popular y según Woman at Home, dedos de salchicha fue el cuarto término más buscado en Google en el Reino Unido entre julio del 2021 y del 2022. El NHS emitió en mayo un consejo sanitario sobre el tema. Según Mirror, se centró en el edema o la acumulación del líquido como origen del problema. Las causas de los edemas varían desde estar de pie o sentado mucho tiempo hasta comer mucha comida salada, pasando por coágulos de sangre o infecciones. Pero el NHS señala que en la mayoría de los casos no hay de qué preocuparse, y que la hinchazón desaparecerá por sí sola en unos días. Tras la muerte de la reina Isabel II, Carlos, se convirtió automáticamente en el rey Carlos III a los 73 años. Dada su edad, su ascensión despertó un renovado interés por su salud. El Dr. Gareth Nye, profesor titular de la Universidad de Chester, habló con Daily Star poco después de la muerte de la reina Isabel para poner en claro el bienestar del nuevo rey. Tras esbozar varias causas posibles, también se centró en el edema, que muchos creyeron por mucho tiempo que es la razón de los dedos de Carlos que parecen salchichas. Como explicó el Dr. Nye, si ese es el caso, no es nada especialmente inusual o preocupante. Le dijo al medio, El edema es una condición común y afecta sobre todo a las personas mayores de 65 años, ya que la capacidad de control de los fluidos está restringida. Otra posible causa es la artritis, que es común en personas mayores de 60 años y puede generar dedos hinchados. Sea cual sea el motivo, el Dr. Nye dice que no hay nada que temer. Ciertamente no hay ningún problema de salud inmediato que deja concluirse de la hinchazón de los dedos y lo más probable es que sea un signo de su edad. En mayo, en una visita real a Canadá, el rey pareció compartir un inesperado secreto para llevar una vida sana, el jarabe de Arce. Al parecer, dijo, es algo muy bueno, algo muy bueno, es bueno para ti.